Con la venia de la mesa directiva, con el permiso de los miles de jóvenes y trabajadores valientes que están protestando en todo el país, compañeras y compañeros, quisiera creer como último acto de esperanza que lo que voy a decir a nombre de Movimiento Ciudadano no va a caer en oídos sordos, que no tendrán los mismos oídos que han tenido con los estudiantes y los trabajadores, que lo único que les han pedido es que los escuchen, que las y los diputados de la mayoría están dispuestos a entrar en razón y que pueden hacer algo más que los que les han dicho desde el poder, porque el poder legislativo se convierte en una vil simulación cuando el fanatismo y la cobardía ronda estas sillas. Hace apenas tres años Morena y sus aliados aprobaron una reforma judicial, una reforma judicial con la que nos dijeron que se terminaba la corrupción, que se terminaban los conflictos de interés y se terminaba el nepotismo adentro del poder judicial. Tres años después resulta que todo está mal. En ese entonces, como ahora, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política en oponerse y en cambio pusimos al frente de la discusión una propuesta para reformar profundamente el sistema de justicia en México, transformar a los ministerios públicos, a la Guardia Nacional y a las miles de policías locales de todo el país, así como para eliminar la prisión sin juicio que todos ustedes han querido seguir ampliando. Una vez más, en Movimiento Ciudadano estamos en contra de la mal llamada reforma judicial y lo estamos porque los cambios que quieren no resuelven uno solo de los problemas de la justicia en México, por el contrario, agravan los existentes y crearán nuevos, porque es una reforma de ideas viejas y de ideas fracasadas que busca obstaculizar las posibilidades de las generaciones nuevas y futuros. En el dictamen no hay un solo apartado que impacte al ciudadano común, que facilite su acceso a la justicia. Se trata de una reforma que olvida por completo de la atención digna y adecuada para quienes más necesitan el sistema de justicia. Y no existen esos apartados porque se trata de una reforma superficial y caprichosa y porque nada bueno surge de la venganza y de la revancha. Por eso no engañen a la gente, diputadas y diputados. Con estos cambios no habrá un acceso más igualitario ante la justicia en este país. Los más ricos de México van a seguir resolviendo sus diferencias y sus problemas por otras vías y los despachos más grandes del país van a seguir arreglando sus problemas con los que tengan que arreglarlos, los políticos que ahora pondrán a los jueces. Porque ahora la impartición de justicia saldrá a subasta, habrá un mercado para comprar jueces de consignas. Hoy seguramente hay algunos, con esta reforma serán casi todos, porque tendremos jueces pensando en cómo ganar votos y no cómo impartir justicia. Estos cambios son un fraude y son un engaño al país. Si no, díganme, diputadas y diputados de la mayoría, ¿dónde está lo importante para la gente que vienen aquí a decir que representan? ¿En dónde hablan de los traductores de las comunidades indígenas que hoy no tienen acceso a la justicia? ¿Qué proponen en relación con las defensorías públicas y profesionales que merecen los más pobres de México? ¿Qué proponen para las mujeres que cotidianamente sufren distintas violencias y que enfrentan un martirio durante sus juicios? ¿Cómo ayuda este dictamen a agilizar los procesos judiciales para que no se vuelva un viacrucis para las víctimas? Nada, no hay respuestas a estas preguntas, sólo más dispendio en elecciones absurdas y disparates administrativos. Por eso es una mal llamada reforma judicial, porque la justicia no se imparte cuando se mezcla con más grilla, la justicia se mejora con propuestas serias y de fondo como las que sí hemos presentado desde Movimiento Ciudadano, con la eliminación de los formalismos jurídicos excesivos y facilitando, volviendo más sencillo el juicio de amparo para que sea accesible para todos y no sólo para quienes pueden pagar un abogado oneroso. Qué lástima, qué pena y qué vergüenza que no vengan aquí a discutir ideas, que no aspiren a estar a la altura de la oportunidad histórica que tenemos de saldar nuestras abismales diferencias, nuestra deuda con las víctimas de México. Porque ustedes no quieren venir aquí a discutir cómo acercar la justicia a millones de personas en situaciones de desamparo, no es el debate que quieren dar hoy. Y ese es justamente el debate que sí están dando miles de jóvenes en las plazas públicas de todo el país, jóvenes que no se identifican con el pasado de corrupción ni el presente de destrucción. Quiero que sepan esos jóvenes que Movimiento Ciudadano sí los escucha, que su valor nos conmueve y nos llena de emoción, que nos da energía y nos compromete con su causa. No claudiquen, no dejen de tomar las plazas y seguir contagiando esperanza en las aulas de México. Sepan que la razón está con ustedes, sobre todo se lo decimos a los jóvenes, porque lo que se quiere hipotecar es un futuro que a ellos les pertenece. Por eso la reforma es un profundo acto de injusticia intergeneracional, concepto que solamente mencionó en la campaña presidencial nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez. Por eso, vaya lección que nos están dando los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores del Poder Judicial, compañeras y compañeros. Vaya lección de patriotismo y de amor a la patria de quienes se niegan a dedicarse a la grilla electoral y que solamente buscan aprender y ejercer la nobre profesión de ser abogadas y abogados. Yo me siento plenamente identificado con esos jóvenes. Yo, como ellos, también estudié Derecho y quise trabajar en la Suprema Corte. Lo hice hace muchos años como pasante. Ahí me tocó ver de cerca cómo funciona el Poder Judicial. Pero sobre todo me tocó conocer a decenas de mexicanas y mexicanos provenientes de todos los rincones del país que se habían preparado por años para servir a México. secretarias de estudio y cuenta comprometidas, abogados de excelencia, jueces brillantes, jóvenes que rechazan la oportunidad de trabajar en un despacho privado ganando más dinero porque para ellos hay algo más importante que los pesos y los centavos, construir un México más justo y un México un poco más igual. Que aspiran no a la fama que puede brindar ser un litigante exitoso, sino estudiar a fondo y con detalle los casos para poder su semilla a la justicia cotidiana y por lo tanto verdadera. Madres solteras que dejaban a sus hijos con familiares para quedarse horas extras sin paga pensando en cómo interpretar un artículo de la Constitución para llevar la justicia a una madre soltera o a una comunidad indígena. Porque es gracias al trabajo silencioso de esas miles de personas, por lo que hoy a ningún congreso del país se le ocurriría votar una ley que prohibiera el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y es porque la Corte dio el primer paso. Porque ya nadie prohibiría ni prohibirá la píldora del día siguiente y es porque la Corte dio el primer paso, por lo que nadie se atreverá a hacer delito a expresarse libremente en contra de un gobernante y es porque la Corte dio el primer paso. Porque nadie propondrá prohibir la reasignación sexual de las personas ni imponer un solo modelo de familia y es porque la Corte dio el primer paso. Por cierto, hace ya casi 10 años que la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana y 10 años después ustedes con su mayoría siguen sin regularla, dejando a miles de pobres y jóvenes en la cárcel por el delito de consumirla. Todas esas decisiones impopulares en su momento, pero que finalmente se lograron articular en el lenguaje de los derechos más allá de la política electoral. Que ha habido corrupción, sin duda. Abusos, también. Que hay juzgadores que se han excedido en el uso de las suspensiones, sí. Que la presidenta de la Corte ha sido errática en sus opiniones y en sus cálculos políticos no nos cabe duda. Pero nosotros no queremos ni pedimos que las cosas se queden igual. Porque por casos aislados no deben de pagar decenas de miles de mexicanas y de mexicanos excepcionales. Hoy venimos aquí a hacerles una petición. Que no paguen justos por pecadores. Que no paguen estudiantes y trabajadores por diputados que no quisieron dar el debate. Si hoy estamos aquí para hablar de justicia, creo que eso es lo justo. Si tanto les molesta, si tanta irritación les provoca quienes son ministros de la Corte actual, elijan ministros con sus mayorías, pero no arruinen una institución llena de gente honrada y dedicada. Compañeras y compañeros, volteen a ver lo que está ocurriendo en las calles y en las aulas. Y no sólo volteen, escúchenlos, escuchen a esos miles de jóvenes y trabajadores que marchan indignados. Escuchen a esas personas de carne y hueso que defienden la institución y la profesión a la que le han dedicado una vida. Que sueñan con un presente de equidad y un futuro con justicia. Porque, como dice el filósofo Gargarela, la democracia no termina el día de la elección como muchos de ustedes nos quieren hacer creer. La democracia empieza el día de la elección. Espero, espero de corazón que encuentren en esas historias de allá afuera, en esos testimonios de vida de miles, el valor y el coraje que no están encontrando hoy para atreverse a pensar con independencia y en libertad. Para terminar, yo les pregunto, diputadas y diputados de la mayoría, si hoy no estuvieran con el poder, si hoy fueran jóvenes en un aula estudiando, de qué lado de la historia decidirían estar, del poder o de la república. Creo que ustedes, cada uno de ustedes lo sabe y tengo la esperanza que votarán en consecuencia. Muchas gracias.